¿Don't you know that we out there? Swatting lights in the naked Can't move fast without breaking ¡Demonios! En este caso vamos a necesitar una distracción Esto es ridículo A mí no me funcionó Pero ahora estoy seguro de su efectividad ¡Diles que tienen más tequila bajo la falda! Las personas aquí no beben tequila Les traje tequila, guapos ¡Tacos! Estoy tan orgulloso de ti Es como tener un nieto